Volvimos, volvimos, fuerte los aplausos por nuestra princesa, Frida Piño. Todos mis caballeros, ellos se han preparado con este bonito y hermoso baile para todos ustedes. Fuertes los aplausos, una vez más, para la Corte de Olor y Frida Piño. Fuerte, fuerte los aplausos. Fuerte, fuerte los aplausos, una vez más, para la Corte de Olor y Frida Piño. Fuerte, fuerte los aplausos. Fuerte, fuerte los aplausos. Fuerte, fuerte los aplausos. Fuerte, fuerte los aplausos. ¡Vamos! 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 Así, así todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Un movimiento El mejor de los aplausos, señores Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.